Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio Quien fuera Alibaba Quien fuera el mítico Zimbab Quien fuera un poderoso sortilegio Y quien fuera encantador Estoy buscando una escafandra Al pie del mar de los delirios Quien fuera y acostó Quien fuera Nemo el capitán Quien fuera el batizcafo de tu abismo Y quien fuera explorador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muro Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en fuga Querido del amor Estoy buscando melodía Para tener como llamarte Quien fuera Ruiz Señor Quien fuera Lennon y Macal Sin Dogara y Violeta, Chico Buarque Y quien fuera tu trovador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muro Corazón, corazón que se esconde Corazón, corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de donante amor Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muro Corazón, corazón que se esconde Corazón, corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de donante amor Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón que se esconde 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 Corazón, corazón que se esconde